Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar, estudio bíblico, lámpara para mis pasos. Querido joven, bienvenido a un nuevo encuentro de catequesis. Hoy ya estamos en el encuentro número 15, donde vamos a estudiar el tema libros para ser sabios. Lo primero que quería preguntarte es si tú conoces bien la diferencia entre ser inteligente y ser sabio. El inteligente es aquella persona que tiene la capacidad de aprender nuevos conocimientos con cierta facilidad. La capacidad de hacer las cosas bien. Pero ser sabio es totalmente distinto. El sabio es aquel que sabe cómo vivir. También aquel que toma decisiones correctas. Y por último, que vive según la voluntad de Dios. En la Biblia es muy importante el tema de la sabiduría. Por eso han dedicado siete libros, los cuales nos narran diferentes cuestiones acerca de sabiduría y de cómo poder amar mejor a Dios. Estos libros son los siguientes. El libro de Job. El de los Salmos. Los Proverbios. El Eclesiastes. Cantar de los Cantares. Sabiduría. Y Eclesiástico. De estos libros, te puedo decir así de forma de introducción, que dos de ellos están escritos de forma poética. Por ejemplo, el libro de los Salmos. Y también el libro del Cantar de los Cantares. Querido amigo, hoy vamos a aprender el contenido de cada uno de estos siete libros. Vamos a comenzar por el libro de Job. Este libro trata acerca del tema del sufrimiento del hombre justo. Job es un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Pero su bondad es puesta a prueba con muchos sufrimientos. En poco tiempo, Job pierde dinero, pierde familia e incluso pierde su salud. El momento más interesante del libro nos presenta a Job dialogando con tres de sus mejores amigos y también lamentándose y quejándose ante Dios. Y es de Dios de quien recibe una respuesta que lo tranquiliza y acepta su destino. La historia termina narrándonos cómo Job recibe nuevas y abundantes bendiciones. El segundo libro que vamos a estudiar hoy es el de los Salmos. Tenemos ahí al rey David porque a él se le atribuye la formación del libro de los Salmos. Lo veremos ya te lo adelanto desde ahora la próxima semana con un nuevo tema dedicado de modo especial a este libro. Este libro es la expresión más bella de la fe y de la espiritualidad de Israel. Poesía, oración y canto se unen de forma estupenda y nos llevan a la alabanza de Dios. El tercer libro de hoy es el libro de los Proverbios. Es una colección de frases, de sentencias, de proverbios antiguos atribuidos al gran rey Salomón que ahora nos aparece en pantalla y de quien ya hemos hablado en cuentos anteriores. Nos recuerda, sobre todo, que la virtud lleva a la felicidad y el vicio a la tristeza. Cuarto libro, el Eclesiastes o también conocido como Coelet. Recuerda que muchas de las cosas por las cuales nos cansamos no son más que vanidad de vanidades. Por esto el libro nos invita a tener el corazón abierto a lo que realmente importa, nuestra relación con Dios en la vida presente. Seguimos nuestro recorrido y nos aparece ahora el libro del Cantar de los Cantares, que no tiene nada que ver con el canto, sino que nos habla de forma poética cantando la belleza del amor humano entre el hombre y la mujer. Esta obra nos da enseñanzas importantísimas acerca del matrimonio, pero también en la iglesia ha sido leído siempre como una descripción del amor de Dios por su pueblo, que se asemeja al del esposo por su esposa. Nuestro penúltimo libro del día de hoy es el de la sabiduría. El libro trata de la sabiduría, como bien dice su nombre, pero visto desde distintos tipos y puntos de vista. Así, la sabiduría es presentada en este texto como una gran virtud que lleva a la justicia, pero también se nos presenta como un atributo característico de Dios, que lleva a quien la practica a recibir inmensas bendiciones y riquezas. El último libro de hoy es el libro del Eclesiástico o Sirácide, y con esto completamos nuestros siete libros de hoy, como te aparecen en la pantalla. Este libro nos recuerda que solo mediante la fe en Dios se puede alcanzar la verdadera felicidad. Así, mediante himnos, poemas y máximas, trata de diversos temas morales que nos enseñan a vivir correctamente. Querido joven, espero que te haya gustado mucho el recorrido que hemos hecho hoy de los siete libros sapienciales. Como te dije ya, la próxima semana nos vamos a detener de modo particular en el gran y hermoso Libro de los Salmos. Por ahora nos despedimos, como siempre, dirigiendo nuestra mirada a nuestra Madre, a quien tanto amamos y le decimos con todo el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querido joven, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.